Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghosts Vaya como comenzamos, ¿verdad? Y menudo, menudo episodio Si, la verdad es que como empezamos Aquí me ven, como nos tienen la de la federación ahí tumbados a nosotros los Ghosts y demás Si, la verdad es que Rork nos se ha vengado de una manera Y si, les he cortado todas las partes con spam, spoiler o como ustedes quieran decirle Ya saben, estoy haciendo la campaña y no les voy a decir que ha pasado aquí Pero ha pasado algo muy gordo, muy gordo Si quieren saberlo, simplemente cómprense el juego Estamos Hesh y Merrick, yo, Logan Que hemos empezado de esta manera y se acabaron las sutilezas Vamos a ir a piñón a por la federación Menuda jugada que nos han hecho Y esta nos las van a pagar Y nos la van a pagar bien, bien Merrick es el que Buff más ha sufrido en las anteriores escenas, ¿vale? Y nuestro hermanito también Pero nosotros también nos hemos llevado un, digamos, par de calentones en la cara ¿Nos la vas a pagar, Rork? Tarde más, tarde menos ¿Qué es? ¿Cuánto? Vale, Kegan, Kegan se está acercando Menos mal que él no estaba con nosotros cuando nos habían emboscado la federación Vale, ahí tenemos a Kegan Vea aquí cómo está Merrick ahí, casi en las últimas La ayuda nuestra, hermanito Kegan que se pone nervioso Que hay que llevárselo Que van a venir Estamos escuchando que vienen soldados de la federación Sí, sí, ya me escondo Pero tú no te escondes Tú te escondes o te escuendes Vale, te escondes, te escondes Muy bien, Kegan, muy bien Vamos a dejarlos pasar Ya que ellos son muchísimos, muchísimos más Y nosotros estamos dañados Y este por lo pronto ¡Ay! ¡Ay! Te has topado con Kegan Y Kegan no es una persona muy simpática Ha conducido helicópteros Ha estado en muchos asaltos Y ha asfixiado a mucha gente Y tú has sido el siguiente Bueno, nada Después de que Kegan se cepille Y se ponga uno más en la lista Vamos Venga Merrick Déjate de rollos Que te ha visto en situaciones peores Recibir más tiros Y que no te pasase nada Por lo pronto No veas Nos están buscando Pero de una manera increíble ¡Oh! Rock Está ahí amenazándonos Verán Unos amigos míos han desaparecido Dice el artabón Devuélvanos Y habrán prestado un gran servicio a su país La cuestión es que Nosotros no queremos volver contigo Venga Hay que seguir Hay que seguir Porque menudo lío nos ha hecho Rock Menudo lío Menuda jugada Menudo de todo Hay que seguir avanzando Kegan Kegan Que es el que va a liderar la operación O por lo menos el que está más fresquito En el que mejor estado está Vaya aquí Miren que vistas Mire que bonito Pero de repente Vaya Estamos recibiendo compañía Gente de la federación Soldados de la federación Empiezan a venir Y vuestro amigo Manuel el malo Tiene a Hornibadge Que sí Para rusear Y a corta distancia Está bien Pero para larga No Para larga no Por lo pronto Ahí tenéis Granada cebada ¡Bum! Por lo menos se ha llevado a tres Y a uno que estaba medio herido ¡Bum! Que siguen disparando Nosotros disparamos Desde las alturas Tenemos un poquito más de ventaja Venga compañeros Venga O la del faro Que me he llevado En unos pocos de segundos En unos pocos de segundos Hay que ver la que hemos dado Estamos en Las Vegas En un casino grandísimo No veas No vean Señores No vean Lo que se había liado Venga Venga Es hora de seguir avanzando Venga Es hora de seguir avanzando Está usando uno de mis compañeros Kegan Me parece Sí Kegan Es el que está usando El rifle Ese francotirador Venga A seguir avanzando Ahí está nuestro hermanito ¡Uf! Nos disparan de helado ¿Este tío dónde va? Vale Se ha esquivado Pero se ha escapado muy bien Otra vez Que se vuelve a escapar Ya no te escapas más Ya no te escapas más Ya porque no queríamos Seguimos avanzando Todo el equipo Kegan Pero sin más que das Ni nada Excepto Kegan Menudos Menudos tiros Tiros por todos lados Uy Me lanzan granada Y yo así de tocado No, 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 no Uy Menos mal Menos mal Menos mal Yo creía yo Que yo ya estaba muerto Venga Recargo y me tiro al suelo Buscando todo el rato Cobertura ¿Dónde está la gente? Miren, miren Si es que hay que verlos Si es que hay que verlos Venga equipo Avancen Avancen Que no quiero ir yo solo Y este Hablando de avanzar Este que así avanzando Así tan descaradamente Disparando a ciegas Este disparando a ciegas Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a coger otra arma Vuestro amigo No eres malo Coja la M-Tag Ya saben Una también de mis favoritas Un wiki Disparo De cerca me ha dado este Tío Que suerte has tenido Atención a este Y un apuñalado Si, ya hacía tiempo Que no traía un apuñalado Y ya Ya era tiempo Kegan Coge Y abre Atención Uy, 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 pues también el malo tira ahí Granada, un poquito febada Atención, sigue viniendo todo el mundo a disparos, a disparos todo el mundo Hacemos un quiebro por ahí Nos tiramos Y atención, atención, uy, esto lo hace cualquier persona normal Y se deja la barbilla ahí puesta en ese lado de la ventana No veas como hemos caído, volvemos a caer de espalda Todos los palos que nos hemos llevado en todo el juego Nos llevamos justito ahora, justito, justitos ahora Estamos bien, estamos bien, sí, todo el mundo está bien Aquí somos de goma espuma y no nos hacemos daño al caer de distancias tan altas Sí, somos de goma espuma Venga, todos arriba, que esto no se ha acabado Es más, se va a empezar a poner la cosa caliente, atención Vienen ahí los soldados de la federación Pero, na na, ahí viene la caballería Bueno, la caballería pulgosa y, eh, me han disparado a mi perro Ay, que perros son ellos Perros son ellos, no mi perro Mi perro, bueno, ustedes perros Oh, mi perro va a tener que ser vengado Espero, espero que no se haya muerto el perro Como se haya muerto el perro, bueno, la que voy a liar Ahora lo que hay que hacer es Que nuestro amiguito Relay sobreviva Llevárnoslo y punto Eso será parte de nuestra misión Porque también es un Ghost Es más, es el mejor de los Ghost Y es que hemos conocido desde el principio El mejor de los mejores Digan que sí Hay que llevárselo Este helicóptero por lo pronto ha sido, digamos, desalojado Siguen, seguimos viendo helicópteros Ahí a lo lejos Bajo, bajo, venga No, no, la que se está liando Estamos llamando ya Que nos vayan recogiendo A ver si nos salvan los restos de compañeros No vea que me están disparando a piñón, eh Pero a piñón No me levanto porque estoy muy rojo Una bala más y muerto Vuelvo a coger al perrito A Relay A seguir avanzando Se siguen dejando soldados por ahí Por todos lados Me están disparando Ya lo sé Y con el perro en lo harto No puedo hacer mucho Por no decir que nada Tú Estate quieto Estate quieto Estate quieto Me parece que me lo he dejado con vida todavía Mirenlo Se está arrastrando ahí el tío Qué personaje Segunda oportunidad No, 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 no Granada, granada Buf Mieros mal que recupero la salud Y la granada no me ha explotado Porque si no Muerto Si no, muerto Sí, sí No te preocupes hermanito No te preocupes Es que tengo A dichoso perro Que el perro El perro El perro Antes que a todos ustedes Sí, sí Suenará Mu perro Nunca mejor dicho Pero el perro Antes que a todos ustedes A ver quién derrumba El helicóptero Mira, voy a tener que ir yo ¿Vale? Venga, ya le disparo yo al conductor No se preocupéis No se preocupéis Ya le disparo yo Eso sí Que me hinchen a disparos Ni cobertura ni nada Gracias por no hacer nada Una LSAT Ahí en el suelo Pues LSAT Para vuestro amigo Manuel el malo La cojo Y a seguir con el perro Ahí venga perrito Venga perrito Venga perrito Venga perrito Venga perrito A seguir moviéndose Que es lo que nos toca Vuelvo a dejarlo por ahí Voy a sacar la LSAT Y voy a empezar a disparar balas Me van a sobrar más de la mitad En el cargador Pero más de la otra mitad Se van a ir volando Entre las que sobran Es que se van a ir volando Vamos, alguna acertará Nos están disparando Los soldados de la federación Pero prácticamente Desde delante Mírenlo, mírenlo A ver A ver Kegan Que serás muy listo Pero vamos A la hora de usar las tácticas Y la cabeza No la usas mucho Bien Voy abatiendo Digo Ey, ey ¿Ese está vivo aún? Sí No veas ¿Qué pasa con la gente? Que le disparo y no se muere ¿Cómo se está moviendo? Ahí, segunda oportunidad Ya está Se acabó Segunda oportunidad en historia Granada Medio cermada Para ustedes Recargo Pero no Yo lo que quiero es coger Efectivamente A mi perrito No veas Como a dos granadas Que he esquivado Y de qué manera Están llamando ya Para que nos vayan Rescatando Venga gente Venga gente No me quede disparos No me quede tiros Ya está Nuestro saporte Está aquí Venga, venga Que nos están esperando Vamos a desalojar el sitio Muy bien Nos ayudan Nos están ayudando El transporte está aquí Como vengo diciendo LSAT Otra LSAT No nos interesa Venga Price 2.0 Nos va a ayudar Price ¿Le suena algo Price? Sí Yo creo que le suena algo Price ¿Verdad? ¿De algún Call of Duty anterior? Sí Yo creo que también De algún Call of Duty anterior Pues bueno Nada Todos a salvo Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias.